los chicos en el día de hoy les voy a hacer mostrar una review una mini review de torreira todo el final como podemos ver aquí estamos viendo torreira elevada en defensa en medio en ataque aunque ese medio no se nota mucho porque yo siempre lo noto que está muy anclado hacia la hacia la cuando el equipo ataca está muy anclado hacia la delantera se va mucho hacia delante y hace gol como vemos ahí tiene dos goles en 12 partidos pero esos dos goles lo hizo en los primeros dos partidos que hubo entonces ahora vamos a ver las stats en el 3 de pierna mala 3 de skills es supremamente ágil ya se lo digo supremamente ágil me sorprendió porque tiene más agilidad que muchos de los delanteros del juego entonces cuando lo utilicé ahí les voy a mostrar unas imágenes donde el regatea y hacer todo bueno ahí vemos que tiene una aceleración muy buena tiene un balance de 95 señores 95 es una cosa brutal con msd ojalá y los delanteros tuvieran ese balance una resistencia de 88 aunque no tiene fuerzas quita muchos balones no sé cómo le hace pero quita muchos balones mete el cuerpo y quita balón tiene una agresividad muy buena tiene el tiro 84 pero parece que fuera desde 76 77 por lo que les voy a mostrar las imágenes que les voy a mostrar a continuación son increíbles este jugador es brutal él no debería de llamarse el Lucas torreira sino un mes sustante porque es una mezcla cuando tienen cuando tiene el balón es un mesutocil con calidad todo que saliendo con claridad y cuando no tiene el balón es un cante porque arrasa con todo el mundo ahora les voy a mostrar unas imágenes como él recupera muchos balones este jugador es brutal 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 y pensar de que ahora que el arsenal pase de ronda va a subir uno o dos puntos de media uff lo compré por ciento setenta y cinco mil y actualmente está por 240 mil monedas y lo vendí bueno ahí vemos las primeras imágenes ahí vemos ahí va ahí va y tuf recupera el primer balón y sale con claridad sale con claridad la verdad si ven es muy buen jugador se posiciona muy bien ahí vemos ahí vemos que va no la recupera de roberto carlos la tienda regla y vemos cómo sale con facilidad ya es ágil es supremamente ágil bueno ahí lo vamos a ver y ahí está todo el rey recuperando ahí va ahí va lo cogió lo cogió lo cogió y tuf lo cogió torre ya les recuperando es increíble tantos balones que recupera en el partido este jugador solo súper increíble ahí vamos a ver otra vez perdí el balón y quién está ahí santo herrera dónde está santo herrera ahí la pierde nuevamente y ahí viene ahí está torre ya recupera el balón y sale con claridad si bien miren esto miren esta jugada en la red ahí viene como regatea para un lado se devuelve se gambeta se mete se devuelve si viene el balón pero no lo pierde y lo da bien es increíble este jugador es muy bueno yo se lo recomiendo miren esta jugada aquí ahí vemos la jugada de esa está miren esta creo que este es el gol creo que este es el gol ahí la politano se va por ahí se ve por acá este politano es buenísimo y torre ya le ha posicionado al gol muy bueno cierto es un muy buen jugador que defiende y tiene tanto balón y que haga gol también eso es muy importante ahí vemos este es un golazo este es un golazo de torreira si este es un golazo si 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 ya se caliente este es el golazo que hizo salimos jugando muy buen toque y ahí se va el solito lo hace ahí va y ahí va y se metió no lo tumba no lo tumba y ahí está un jugador increíble señores increíble o sea por eso lo recomiendo muy buen jugador nos vemos en la próxima ah y les voy a estar subiendo una radio de paulino flashback muy pronto bye bye bye